Hola amigos, les habla Sanfitrón, el Spinosaurus más fino en Dino Viñetas Yax. El día de hoy ya es hora de comenzar el concurso de dibujos de Trondontidos, así que comencemos. Alosaurus Atrox nos muestra su dibujo de Saurornitoides, pues no está mal, aunque le faltan más plumas y su coloración no es la mejor. Viavenator Exony nos muestra su dibujo de Trondontido Ártico, pues no se ve nada mal, está muy bien hecho. Minibuanodongamer nos muestra su dibujo de Meilón, pues claramente se ve que está muy basado en esta imagen, pues no está tan mal. David Saurus Studios nos muestra su dibujo de Sanabéizar, pues no está mal y las librerías se ven muy adorables. Apex Mayun nos muestra su dibujo de un Estenónicosaurus, pues se ve algo raro y la coloración no es la mejor. Celophysis Omega nos muestra su dibujo de un Trondontido Ártico, pues se ve muy hermoso. Concavenator Corcovatus nos muestra su dibujo de Meilón, pues se ve algo raro, muy caricaturas y la coloración no es la mejor. Justin nos muestra su dibujo de un Latenivenatrix, pues no se ve nada mal. Arpear Fija nos muestra su dibujo de Vironosaurus y de Coparion haciendo sus necesidades biológicas, pues se ven muy bonitos. Yococis Californianos nos muestra su dibujo de Gobi Venator, pues no está mal, aunque quedaría mejor si lo detallara. Potatosaurus Rex nos muestra su dibujo de Ginfencócteris, pues se ve muy pero que muy basado en esta imagen y más que parecer un dibujo parece que hubieras puesto esa misma imagen. Espinosaurus Electrónico nos muestra su dibujo de Latenivenatrix, pues se ve bastante genial y muy bien hecho. Brandon Peleor nos muestra su dibujo de Latenivenatrix, pues está bellísimo, aunque creo que le hace falta un poquito más de bruma cerca de los ojos. Eustratos Pondyros Oxoniensis nos muestra su dibujo de Latenivenatrix, pues también está muy hermoso. Arosaurus Europaeus nos muestra su dibujo de un Pequinodon, pues no está mal y la coloración basada en un Correcaminos me gusta. Raptor Oak Atrocities nos muestra su dibujo de un Tamarro Inferatus, pues no se ve mal, aunque la coloración se me hace muy llamativa. Y por último, Treskjorni Vernieri nos muestra su dibujo de Talos Sanzoni, pues está muy bien hecho. Y bueno amigos, es hora de revelar quién es el ganador. El ganador es... Eustratos Pondyros Oxoniensis con su dibujo de Latenivenatrix, muchas felicidades Eustratos Pondyros. Como premio puedes elegir el análisis o la dinopeya que quieras y si gustas me puedes acompañar en el mismo video. Bueno amigos míos, esto ha sido todo por hoy, gracias por participar, adiós. Gracias por ver el video.